Hijo, usted ya está demasiado grande, ya es hora de que trabaje por primera vez, aunque sea limpiar parabrisas, vaya Está bien, voy a ir a trabajar Bueno, vamos a limpiar parabrisas Ay no, ahí viene ese niño que limpie parabrisas ¡Pague! Pero yo no te dije que lo limpiaras ¡Que pague, le digo! Ay no, ahí viene ese niño, yo no le voy a parar ¡Ey, ey, ey! Lo dejé perdido, él pensó que iba a limpiar el... ¡Usted no puede irse a disparar! Larín, mira como tenés esos dedos, cuidadito y manchás esa camisa No mamá, no creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama, porque si no, con esto te va a tocar, mira Bueno, lo voy a guardar Mira cuántas migajas dejaste ¿Quieres pastel? ¡Sí! Toma ¡Gracias! Toma Estas te guían muy poquito pastel, Dan Ah, me voy a cambiar de ropa para que así me den más Toma ¡Gracias! Pero si aquí no me ha dado nada Hasta mucho te he dado ¿Qué hora está niña? Sí, gracias ¡Gracias! Ay amor, ahora te voy a enseñar a manejar carros Te voy a poner estos conos para que hagas lo siguiente Primero metes clutch y pones primera Luego soltas el clutch y aceleras lentamente Y luego tenés que ir esquivando los conos así Te toca Ahí vas bien, vas perfecto No, 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 esquiva el cono, esquiva el cono ¿Cómo detengo esto? ¡No! Cuidado, mirad Vamos a ver ¡Muy a mi lado! Cuidado con la rama ¡El bumper! ¡Mi carro se arruinó! Si ibas a estar así, mejor no me hubieras enseñado Ya no te quiero, ya no te amo ¡Andate de mi vista! ¡Y levante tu ropa! Mi mujer ya no me quiere Con esta altura suficiente para irme de este mundo Así ella va a quedar feliz para siempre Bueno, ¿y este por qué ando feliz si le faltan otros brazos? Yo aquí triste porque mi mujer me dejó ¡Y él feliz! ¡Ey, ey, ey! ¿Y vos por qué estás tan feliz si te faltan otros brazos? ¿Cómo que feliz? Que no ves que me pican las nalgas y no me las puedo rascar ¿Los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Andate sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Hey Larín, porque pasaste de grado te compré esta moto ¡Gracias papá! Ah, pero estoy viendo que la compré muy pequeña No importa, yo me hago chiquito ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué onda está! ¡Ey no! ¡No te llevé la escalera! Ahí encontré la manera para salir vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? Hay que ver cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar Larín Junior ¿Dónde la novia anda? He comprado este oso gigante para hacerle una broma a mi familia ¡Ay, qué gran oso! ¡La asusté! Ahí viene Larín Junior ¡Uy! ¡Pero qué gran oso! ¡Lo voy a perrear! ¡Oh, sí! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo ¡Ay, ay! ¡Se mueve! ¿Cómo es eso que se mueve? Esto no puede quedar así ¡Basta! Te voy a dar algo para esa tos Tómate este remedio de hierbas que te hice para la tos ¡Ga feo está! ¡Aún tiene! Te voy a echar pique en esa tu garganta Y te vas preparando esa nalga que te voy a inyectar ¡No, mamá, ya se me quitó! De seguro se ha de estar aguantando la tos Pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso ¡Larín, mira este video! ¡Ves que aún tenés tos! ¡Vení para acá! ¡No se tenso litaria como lo habitual! ¡Larín, mira quién vino! ¡Yo, Dios mío! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Qué divertido! ¡Ahí sí! ¡Repitamos! ¡Sí! ¡Larín, arín, arín! ¡Larín, arín, arín! Ya me voy, Ladín Pero te prometo que nos vamos a ver otro día, ¿sí? ¡Adiós, cachete! ¡Chao! ¡Chao! Voy ¡Larín, arín! Voy Voy ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno ¡FAutichän! ¡¡imy! Basta, basta, ya no puedo Ya está, nos podemos sentar a conversar ¿Te la creíste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! Y a la próxima te meto un lapicero ¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer ¡Hey! No es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso! A comer amor Este cachetes está muy raro ¡Hacemos el árbol de Navidad! ¡Pero si hoy es Noviembre! ¡Eso no importa! ¡Yo quiero armar el árbol! ¡Se escuchó! ¡Pongamos las luces! ¡Larín tened cuidado! ¡Te puede agarrar la corriente! ¡Pongamos los adornos! ¡Listo! ¡Ya lo terminamos! ¡Le voy a hacer una broma con una mecha! ¡Me van a tirar esto! ¡Niños! ¿Y cuál es el desorden que tienen? ¡Papá! ¡Vámonos para Argentina! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tienes que ir siguiendo el puntito rojo con la vista y por nada del mundo tenes que dejar de verlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! ¿Y por qué hay dos de ustedes? No sé. ¿Y quién es el Larín Junior Real? ¡Yo! Primero, para saber quién es el verdadero, perreen este esqueleto. Aún no me queda claro. La segunda prueba es que coman estos sibirianos. ¡Sibirianos! Mejor cómanse estas gomitas picantes y así vamos a saber cuál es el real. ¡Esto aquí dice que me puede llevar a romper! ¡No me la voy a comer! Gente, ustedes comenten en este video diciendo cuál creen que es el Larín Junior Real. ¡Mamá, puedo jugar en el bus abandonado! ¡Sí, está bien, Larín! ¡Hola! ¡Amiguita, estás aquí! ¡Juguemos! ¡Si te atrapo, perdés! ¡El bus! ¡Pican! ¡Larín, vámonos! ¡Ya me llamó mi mamá! ¡Me tengo que ir! ¡Ya voy, mamá! ¡Adiós, amiguita! ¡Larín, ¿y de quién te estás despidiendo si ahí no hay nadie? ¡Bien, mamá! ¡Ahí está mi amiguita! ¡Ay, no! Este niño siempre dice que juega con alguien. ¡Qué raro, ya no está! ¡Me voy a robar este tele! ¡Jesús te está viendo! Bueno, voy a seguir robando. ¡Me voy a robar este ventilador! ¡Jesús te está viendo! ¿Y de dónde vendrá esa voz? Ya dos veces que me va hablando. ¡Me voy a robar estos zapatos! ¡Jesús te está viendo! Esta es la tercera vez que me hablan. ¿Y vos sola qué estás diciendo eso? ¡Sí! ¿Y cómo te llamás? ¡Natalia! ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? ¡Ah, al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu! ¿O al pilbu? ¡Jesús, ataca! ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma. Larín, te traje este mango. ¡Gracias, Junior! Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango. Mejor se lo voy a regalar a ella. ¡Mamá, te traje este mango! ¡Gracias, hijo! Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana. Quizás no encontró. Mejor le voy a dar este mango a él. ¡Junior, te traje este manguito! ¡Gracias, mamá! ¡Sabe a caca! ¡Vemos el árbol de Navidad! Pero si hoy es noviembre, de cartón no son nada, yo me hice un ventilador de cartón. Pero con lo que le voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón nai. Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai. ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos nai a ir for one. Larín, deja de estar jugando en arena. Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. No, mamá, nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues, ojalá y esa bolsa lleven arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, mira, mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chore, sino mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. ¡Oh, quebré el tele! Arruinaste el tele, mereces que te castigue. Ahora sí, Larín, ya no tenés escapatoria. Ya no hay quien te salve. A mi nieto no lo vas a estar castigando. Gracias, abuela. A comer. Falta la coca, la voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito. Me lo voy a comer. ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca, listo en los vasos. Para huevonear y para comer son buenos, pero para trabajar nada. Vaya, niños, ya me voy y vengo hasta mañana. No vayan a estar haciendo desorden. ¡Ya se fue! ¡Armemos la piscina! ¡Sí! ¡Listo, bañémonos! Y voy a preparar piñas con chamoy y tajín para que comamos. Yo voy a hacer un clavado desde el ropero. ¡Ahí voy! ¡Ay no, olvidé mi teléfono! Me va a tocar ir a la casa a traerlo de regreso. Con casa sola podemos jugar, comer y en una piscina. Niños, ¿no han visto mi teléfono que lo olvidé? ¡Mamá! ¡Corre, Larín! ¡Venga, los dos para acá! Y quiero que me rieguen bien las plantas y la grama con esa agua. Porque el agua no se tiene que andar desperdiciando. Y por último, quiero que me digan qué hacía este boxer en el congelador. ¡Cabal, así te quería encontrar siendo mi fiel! ¡Te engañé, amor! ¡Es un maniquí! ¡Hoy sí te encontré con las manos en la masa! ¡Amor, te engañé! ¡Es un maniquí otra vez! ¡Amor, te lo puedo explicar! ¡Sí, otra vez con tu broma del maniquí! ¡Amiga! ¡Amiga! Mi mamá ya se encontró con su amiga. Ahora van a pasar chismeando toda la tarde. ¡A mamá, mamá! ¡Ay, hijo! ¡El chisme está bueno! ¡Siéntese un ratito! ¡Mamá, ya! ¡Ay, hijo! ¡Este chisme está rico! ¡Mejor coma que yo creo que usted hambre tiene! ¡Ya tomé, mamá! ¡Usted cansado está! ¡Ya le traje este sillón de la casa para que descanse! ¡Y tomá mi teléfono para que juguese! ¡Alto! ¡Detente! ¡Señor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Pero, ¿y qué pasa? ¡Desde ya rato me viene persiguiendo un ladrón! ¡Si es así, subo hacia el carro! ¿Y este qué se hizo? ¡Señor! ¡No he visto a otra persona pasar por acá! ¡Ah, sí! ¡Ese muchacho se fue corriendo para allá! ¡Muchas gracias! ¡Ey, ya puede salir! ¡Muchas gracias, señor! ¿Qué pedo? ¿Lo lograste? ¡Sí! ¡Logré sacarle la cartera y el iPhone! ¡Y mi teléfono! ¡Y mi cartera! ¡Este desgraciado me robó las cosas! ¡Woo! ¡Está cogido! ¡No! ¡Aló, 911! ¿En qué le podemos ayudar? ¡Mi amigo acaba de morir! ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? ¡Sí, estoy seguro! Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla es asegurarse que su amigo haya muerto. ¡Sí, claro! ¡Permítame! ¿Y ahora qué hago? Como les decía, niños... Bueno, tocaron al recreo. Pueden salir. ¡No! ¡No queremos salir al recreo! Pero tienen que salir al recreo, niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. ¡Sí, maestra! ¡Pero tienen que salir al recreo! Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¡Aló! ¡Aló, maestra! Mire que sus niños no quieren salir al recreo, quieren pasar haciendo deberes. ¡Niños, salgan a jugar al recreo! ¡No! ¡No queremos, mamá! ¡Que salgan, les digo! ¡Está bien! ¿No querías salir al recreo? Yo peor. ¡Júñor, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Tú! ¡De dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahorita te voy a ir a tirar una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín! ¡Tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Que te las comas, te digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Tengo una gran sed! ¡Ay, Larín! ¡En la refre hay agua! ¡No vayas a estar tomando coca como siempre! ¡No, mamá! ¡Ya no tomo coca! ¡Es más! ¡Ahorita me voy a servir un poquito de agua! ¡Ves que solo pensas en tomar coca y no agua! ¡No, mamá! ¡De seguro esa agua está embrujada! ¡Esta era real! ¡Esta sí! ¡Según son las ganas de tomar coca! ¿Qué has confundido el agua con una coca? ¡No, mamá! ¡Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca! ¡Voy a tomar agua del garrafón! ¡Sí! ¡Ya mero lo vas a dejar! ¡Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca! ¡Qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola! ¡Esto no me puede fallar! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Voy a tomar agua directo de la manguera! ¡Cuando cocina la esposa del albañil! ¡Mamá, no has visto el cerrucho! ¡Y la sierra! ¡Y el martillo y el cincel! ¡Y el stilson! ¡Mi mamá está loca! ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! ¡Ya vengo! ¡Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas! ¡Lo logré engañar! ¡Me voy a comer su pizza! ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! ¡Y así como sos de tonto! ¡Tal vez me puedes traer un refresco! ¡Ya sé qué voy a hacer para vengarme! ¡Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya! ¡Así se va a llevar un tremendo trago amargo! ¡Toma, Larín! ¡Te traje tu refresco! ¡Muchas gracias, microbio! ¡Y esta basura qué es! ¡Uy, tengo hambre! ¡Aquí está la comida! ¡Todo me recuerda a ella! ¡Mejor voy a ver qué hay en el horno! ¡Esa es una coca que se mueve! ¡Uy, gallinita! ¡Te pasaste de caliente! ¡No, papi berenjena! ¡Primero me voy a comer a la gallinita! ¡Por qué no me voy a cocinar un huevo! ¡Huevo! ¡Voy a ir a traer sal! ¡Ya encontré la sal! ¡Ahora resulta que ustedes están tristes porque me voy a comer a su familiar! ¿Saben qué? ¡Me voy a comer un huevo duro mejor! ¡Vaya, está bien pues! ¡No me lo voy a comer! ¡Me voy a comer otro! ¡Ey! ¡Ustedes son los de llorones y enojados! ¡Aprendan a las bananas que miren qué felices están! ¡Cuando era niño! ¡Mamá, te lo apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! ¡Ahorita te pongo el ventilador! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, pero cuando ya estás grande! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Para eso está la cocina llave! ¡Vaya, agarre un plato y sírvase! ¡Porque usted ya está grande! ¡Mamá, está haciendo calor! ¡Ah, pues sálgase! ¡Allá afuera Gran Brisa está pegando! ¡Yo solo le estaba diciendo! ¡Amor, sentate! ¡Te voy a secar! ¡Te voy a secar, amor! ¡Hola, mi amor! ¡Una mariposa negra! ¡Y los mitos dicen que cuando una mariposa negra aparece en la casa es que un familiar se va a morir! ¡Tengo que matarla! ¡¿Y a dónde se fue?! ¡Ay, ay! ¡Mamá, ¿y esto qué es?! ¡No te muevas, Larry! ¡No, no, no, no! ¡Mamá, ¿y por qué esa gran bulla? ¡Ah, ahí está! ¡Mamá, me estás dando miedo! ¡Ahí está! ¡Ahí es! ¡Y mejor que te vayas porque no te queremos aquí! ¡Mis hijos! ¡Bien decían que esa mariposa daba mala espina! ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? ¡No lo voy a volver a repetir! ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? ¡Ah, Larín! ¿Con que usted se siente estúpido? No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie. ¡Hola, linda! ¡Ey! ¿Tenés algo aquí en la camisa? ¡Esa es la caca del pájaro! ¡Pieras! Yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto. ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos. Anda a comprarme una tele a color. ¡Va, está bien! ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. ¡Sí, yo lo voy a buscar! ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía, la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada. El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. ¡Ay, una cucas! Tranquila, amor. Déjamela a mí. Con este matacucas no tiene vuelta atrás. ¡Sí, mi amor, porque me dan miedo! ¡Ay, fuera, fuera! Vaya, Larín, te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca. ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tienes que hacer es acariciarle las ubres. Y después vas a apretarlas para sacarle la leche. Vaya, ahora te toca. ¡Sí, voy yo! Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres. Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita. ¡Listo, papá, ya terminé! Cuando Alfreda anda en sus días. ¡Ay, no! Siento que me bajó. ¡Ay, no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. ¡Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. ¡Ah, fue un sueño! Prohibido el ingreso de mascotas y comida. Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta. ¡Seguridad! ¡Ese señor tiene un perrito en la bolsa! ¡Sáquenlo! ¡Tráigase perro para acá! ¡Usted bien sabe que aquí no se permiten! ¡Seguridad! ¡Este señor está comiendo aquí adentro! ¡Por favor, sáquenlo! Pero de mi perrita nadie me va a separar. ¡Vámonos, Molly! ¡Qué calor está haciendo! ¡Y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! ¡Señor! ¡Con este calor que está haciendo no vamos a morir! ¿Y para dónde vas, Larín, a estas horas? ¿O acaso te manda solo? ¡He esperado tanto este tiempo, mamá! Para decirte que ya soy adulto y yo puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ah! Como ya sos adulto, te pones pagar solo el internet, la luz de la casa, el agua y todas las deudas que tenemos en esta casa. Como sos adulto, no te afecta, ¿verdad? Y tenés el dinero para eso. ¡No, mamá! ¡Era una bomba! ¡Ora una bomba, mamá! ¡Más te vale, Larín, porque mientras vivás debajo de este techo, tenés que seguir mis reglas y pedirme permiso para salir! ¡Hola, Larín! ¿Jugamos a los espadazos? ¡Sí! ¡Este es mi papá! ¡Si yo la pierna le doblara, mi papá su pierna se quebrara! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín, ¿pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá. Si yo desaparezco a mi mamá, ¿qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas, va a gritar como una niñita. ¡Pap! ¡El dolor es mental! ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? ¡No, hombre, guarda eso, que eso es muy picante! ¡Ay! ¡La princesa tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no soy una princesa! ¡Trae ese chocolate para acá! ¡Ah! ¡Es más! ¡Trae el otro chocolate para acá! ¡Ah! ¡El dolor es mental! ¡Trae esa paleta para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡El dolor! ¡El dolor es mental! ¡El dolor es mental! ¡Ah! 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 Ahora me toca a mí. Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde. ¡Uy! ¡Doritos! Voy a comerme... ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade. ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen. ¡Ah! ¡Ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es. Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde. ¡Uy! ¡Una gran pizza! Con que este Larín Junior es el que me roba la comida. Lo voy a seguir a ver qué hace. Tenga señor, le traje una pizza. Gracias niño. Me alegro mucho que Larín Junior haya aprendido a compartir. Mamá, me choqué la camisa blanca. Espérame hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡ay! Te ensuciaste toda la camisa blanca. Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo, solo me voy a poner los lentes. Eso no es ningún jugo, eso son bebidas alcohólicas. A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. ¡Qué alegría hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes. Hola suegra. ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! ¡Uy papá! ¡Pero qué espadota! Mi mamá está partiendo coco. Le voy a ir a pedir. ¡Dame! ¡Qué feos están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él. Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín! ¿Te traje este coco? No, no quiero porque no me quería dar. No hijo, agárralo. Disculpame. No tengo que ser tan egoísta en esta vida. Está bien. Gracias mamá. El primero que se coma los 15 sibirianos gana un iPhone. ¡15! ¡Ya! Tengo miedo. ¡Ja! ¡Toma! 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 ¡Ja! ¡Bien! 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 Ya sé, voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey, bájate de ahí, te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? Saca rápido esa cosa de la casa Señora, déjeme contarle que Larín va muy mal en las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Perdón mamá, te prometo que voy a estudiar Y para terminar cero en ciencia inglés Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada, celeste, negras o con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí parece la lucha libre Cuando entran a robar a casa de tu abuela Escucha jovencito ¿Te has metido en la casa de la abuela equivocada? ¿Ah sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Lanzarme una croqueta a la cara o qué? ¡Mucho mejor! Señora, por favor, eso es un juguete Ah, o sea que Manic te parece un juguete, ¿no? Y Bercerco, Bercerco ¿También te parece un juguete? Eh, a ver, a ver, es un juguete pero un poco más grande Porque si eso te parece un juguete También te puedo presentar a Matt Mega Barrel Con un total de 72 tarros, eh Eh, mira, mira, yo mejor me voy Te dejo aquí tu cosa No, no te vayas porque ahora viene lo mejor Eh, te voy a presentar la primera Blazer de X-Shot motorizada He de hasta un trípode Pueden avanzar como 40 tardos en segundos Y alcanzar hasta 27 metros de distancia Te presento a Motorizer ¡Ley! ¡Caire! Y espera porque también se pueden combinar todas ¿Ahora qué, amiguito? No te podrás escapar Tengo mis manos más de 200 tardos Con una velocidad y potencia nunca antes visto Señora, tranquila, por favor, tranquila Mi mamá cuando llega tarde, mi hermano Chao, gracias por traerme ¿Dónde carajos estabas? ¡Eso es lo que estoy! ¿Qué? Solo llegué dos minutos tarde ¿Tú sabes que me preocupo? ¿De qué? De que te roben y te golpean Si te pasa algo ¡Dios! ¡Me muero! Ay, mira, me encontré plata Esa plata es mía Era Ah, pero cuando llego yo A mamá llegué Ay, cariño Llevo hace una semana desaparecido ¿Dónde estabas? En una fiesta en Ibiza con unos extraños ¿En España? Ay, pobres europeos ¿Qué les habrás hecho? Solo recuperé un poco el oro que nos robaron Qué bueno, cariño Compártelo con tu mami Ven, taré un tecito Es cuando llega mi papá Amor, está amaneciendo y hace frío ¿Y cuando estabas con tus amigos no tenías frío? Pues no, porque había una mujer que me daba calor Ay, viejo infiel y la... ¿Qué te pasa? Ah, te hice abrir la puerta Ah, ah, qué idiota Hasta mañana, cariño Tienen que adivinar el sabor ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¿Una Play 6? Pero si esa ni existe Igual que el premio A ver, pendejos Corranse, yo voy primero Voy a probar Este Esto es agua No, es agua eso Ah, no A ver de nuevo Ah, mamá Ah, van a llevarte al borracho Hasta Andate, boludo Ya tenés arrugas en el culo Deja que los nenes jueguen tranquilos Yo te juro que era agua, amor Necesito más agua Viejo borracho Bueno, ahora me toca a mí Este tiene buena pinta Coca-Cola ¿Qué? No, no, eso no es co... Bro, esos pichis de gato ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué? No, no puede ser Hay que comprobarlo Maxito Afanate cada lo Maxito Maxito Ella me da plata y comida Au El celular de tu papá Katiana Pásamelo, estúpido No Eso está muy mal Tóxica Vieja tóxica Pero la puta madre Qué pendejo de mierda Dámelo, te doy un chocolate Dos chocolate Ya, ya, dámelo Ah, papá Tú tienes un amante Sí, un amante ¡Despertate! Ah, cabrón Me vas a dar un infarto Mi mamá está afuera Con tu celular ¡No! Está por llamar a tu amante En diez segundos Te daré una paliza Este charro de la casa A menos que me muera ahora No, a menos que me dejé hacer una fiesta Hasta el fin de semana Sí, sí, a todas las fiestas que quieras ¡Ah, me la llame a tu auto! Ay, cariño, no puedo creer que no tengas nada ¡Qué aburrido eres! Cabrón, si yo no tengo ningún amante ¡Ese pendejo de mierda! Te quedas castigado una semana sin celular ¿Por qué algo es tan cruel conmigo? Ya, deja de actuar Ese castigo no es nada comparado con los castigos de mis tiempos Eso sí que eran castigos ¿Ah, no? Bueno, pues vamos a averiguarlo Año 1950 ¡Año 1950! ¡Ven, abre la boca! Que ahí viene el avioncito ¡Ah, tu avioncito huele a caca! ¿A caca dijiste? Sí Yo te voy a hacer comer caca de verdad Prefiero eso antes que me quiten el celular Jorge, tu hijo dice que mi comida huele a caca Hazlo comer la mierda del caballo para que aprenda No, mami, yo te quiero morir Bueno, eso fue un maltrato infantil ¡Cállese y coma mierda, Antil! Aún sigo prefiriendo a esto ¿No te gusta mi comida, eh? ¿Y ahora? ¿Ahora te gusta esa? No, no Creo que aún prefiero a esto Jorge, este niño no sirve más, hay que tener otro Bueno, tengamos otro Por fin voy a ver cómo se hacen los hijos ¡Chilancesto, me beso con tu mamá! ¡No, ay, no! ¡Chilancesto, me beso con tu papi! ¡Ah, qué copio! ¡No! ¡Ya vengo, voy a besar a tu papá! ¡No, amor! ¡Eso es ilegal! ¡Ja, ja, era broma! ¡No besé a tu papá! ¡Je, je, je, casi me la creo! ¡Guiño, guiño! ¡Chilancesto, te pondrás a esta correa Y te pasearé como si fuera mi perra por todo el parque! ¡Oh! ¡Guau, fallaste! ¡Chilancesto, yo te pasearé por todo el parque como si fueras mi perra! ¡Sí! ¡Ah, toda la voz de estar! ¡Es hacker! ¡Chilancesto, me compré la Play 5, un iPhone 14 y me regalá un viaje en crucero! ¡Sí! ¡Por fin, ya era hora! ¡Chilancesto, todo eso me lo regalás tú y yo no te regalo nada! ¡Ah! ¡La cagada, cornuda! ¡El único cornudo aquí eres tú! ¡Al ver tanto como tú! ¿Sabes qué? Sí me besé con tu papá ¡Y yo me besé con el tuyo! ¿Qué? ¡No, así no era! ¡Abuela, tengo sed! ¡Sí, hijito! ¡Pidámosle agua a ese muchacho! ¡Muchacho, nos regala agua para tomar, por favor! ¡Sí, claro! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Larín, deja eso ahí, que eso no es tuyo! ¡Aquí está el agua! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ah, pero antes de que te vayas, te quiero regalar una manzana! ¡Gracias! ¡Vaya, Larín! Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno, te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy, mamá! ¡Me voy a comer mi sabrita! ¡Se acabó! ¡Hermano, mi mamá te compró esto! ¡Y dijo que tenías que darme la mitad! ¡Poné las manos, pues! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio la mitad! ¡También les compré una coca cada uno! ¡Te tomas una y le das una a tu hermanito! ¡Sí, mamá! ¡Yo se la doy! ¡Me voy a tomar primero mi coca! ¡Ah! ¡Ya me la terminé! ¡Hermano, mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad! ¡Está bien! ¡Toma vos primero! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio de su coca también! ¡Y amigo, el que llega tarde a todos lados! ¡Ya te dije que estoy en camino! ¡Hace dos horas que te estoy esperando! ¿Dónde estás? ¡Hay una familia de patitos cruzando la calle y no me dejan irme! ¡Ay, qué lindos los patitos! Bueno, te espero. Bueno, ya terminan de cruzar que me tengo que ir. ¡Holi, perdón por el retraso! ¡Este sí es bruto! ¡Cajos! ¡Ah, le falta todo! ¡Pero al menos tiene chichis! ¡Ay, no! ¡Uy, ahora cae! ¡Es transgénero! ¡Decidió quitarse las chichis! ¿Ah? ¿Te falta la mitad del cuerpo y vos te seguís sacando más patas? ¡Ah! ¡Ya vio lo que pasa cuando intento ser amable! ¿Vas a salir a jugar al librito? ¡Con razón el librito está loco! ¡Librito, vamos a jugar a pelota! ¡Bro, vamos a jugar! ¡Se está besando con una espada! ¡Cállate! ¡Estoy aprendiendo a besar! ¿Para qué o qué? ¿A quién quieres besar? A tu mamá. ¡No, en serio! ¿A quién? ¿Qué? Creo que es aquí. ¡A mamá! ¡Cáriño! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¿Qué haces, guaca? ¡Hola, mamá de marxito! ¡Tú eres pro... ¿Quién más si no hay yo? ¿Para qué carajos haces esto? ¡Ay, cariño! ¡No es lo que crees! ¡Yo le voy a contarme a papá! ¡Ey, amor! ¿Encontraste el proteínico musculator? ¡No, cariño! ¡No se estafaron! ¡Ato no se va a quedar así! ¡Me voy a acostar con tu mamá! ¡Y yo me acostaré con la tuya! ¡A tu esposa! ¿Y tu papi está soltero? ¡Se murió! ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así ¡Es así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! ¡Eso se hace así! ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto ¡Al día siguiente! ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande ¿Qué? ¿Puedo mal ocultar pantalón? ¿Qué? ¿Ya llegó? Los chinos vinieron por mí Mónica, vine en cuanto pude Maxito, ella es Agatha La adivina La llamé para ver qué es lo que me están ocultando Ah, hola, Agatha Mi nombre es Agatha ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? Ni idea No, que muy adivina Ven aquí, Mónica Dame tus manos para unir nuestras energías y saber qué te están ocultando ¿Segura que esto funcionará, Agatha? Cierra tus ojos y confía en mí Esa bruja va a cubrir mi secreto ¡Lo veo, lo veo! ¿Qué ves, Mónica? ¡Veo a mi esposo! ¡Oh, me salvé! ¿Qué hace tu esposo? ¡Está en el baño! ¡Sí! Yo también puedo verlo Oh, y también puedo olerlo Oh, ¿qué comió el maldito? Es el olor de la traición Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? Yo soy la esclava de Maxito Yo soy la esclava de Maxito Yo soy la esclava de Maxito ¿Eh? Maxito ¿Qué? Haz algo útil y ve a descubrir qué oculta a tu padre Hazlo oculta a otra familia ¡Familia, probemos la guamita más picante del mundo! ¡Démole! ¡Comienzo yo! ¡Ay, pica! ¡Pica! ¡Ay! ¡Ay, pica! ¡Ahora voy yo! ¡Esto no pega! ¡Esto no! ¡What! Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta En tapón ¡Y listo! Y listo Hermana, hoy te voy a enseñar a ralear pescado Primero le quitamos las escamas Luego lo abrimos Es que no puedo, está bien ligoso Ah, pero otras cosas ligosas bien agarras, ¿verdad? Y le sacamos todo lo de adentro Ya no puedo, me da asco Que te da asco Pero si este pescado crudo te lo puedes comer, mira ¿Ves que no da asco? Comprar una casa en las películas Hijos míos Stacy Os presento nuestra nueva mansión ¡Ja, ja! ¡Wow, papá! ¡Es gigantesca! ¡Wow, fascinante! Es la casa más grande y bonita de todo el condado La ha comprado vuestro padre Sí, sí, bueno, sí, Stacy Sí, la he comprado yo Pero bueno, al fin y al cabo, chicos Sabéis que somos millonarios Nos lo podemos permitir, ¿no? ¡Ja, ja! Sí, sí, aquí estaremos súper a gusto Los cinco Además, Rocky parece que ya está súper feliz también ¡Oh, Rocky! ¡Oh, Rocky, para! Ya sabéis que para mi familia Lo mejor Comprar una casa en la vida real Familia, venid por aquí Porque detrás de esta valla Os abre la condenada Detrás de esta valla Con mucho orgullo y sacrificio Familia Os presento Nuestra nueva casa Pero es un poco pequeña, ¿no? ¿Pequeña, hijo? Esto es una mansión Además, es una mansión indestructible Mira ¿Eh, hijo? Bueno, aunque le quedan unos arreglillos por hacer Pero vamos, que casi está lista ya ¡Pues a mí no me gusta! Javier, pues si no te ha gustado Hoy duermes en la calle ¡En la calle! Sí, 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 perdón ¡Pasa aquí! ¡No! ¡Javier, bájate de ahí ya! ¡Vale, vale! ¡Pasa! Directo la madre Rusia Truco o trato Truco o trato Truco o trato Hostia, a ver ¿Qué soy? ¿Testigo de Germán, de esos? De Jehová, ¿será? A ver, Germán, Jehová Lo mismo da Bueno, niño, a ver ¿Qué es lo que quieres? Pues quiero que me des caramelos Porque es truco o trato ¿Cómo? ¿Truco o qué? Truco o trato ¡Pues agárramelo un rato! ¡Aquita de caramelos tu padre, niño! Bueno, pues me voy a otra casa Mira, chaval Que me ha dado pena Con esa careta del chino Que se te ve hasta la goma Te voy a dar una delicatessen Mira Unas cortecitas de cerdo Unos torrenos Y unos botellines ¿Para qué echar a tarde con tus colegas? Pero yo tengo trece años Esto no lo puedo beber Trece, trece años Tú de ahí yo estaba ya fumando ¿Cuántos has dicho que tienes? Trece ¡Pues agárramela que me crece! Hace falta callar Bueno, aunque sea, dame los torrenos Así me llevo algo Venga, chaval Date el gusto Date el gusto Pero si están caducados Bueno, si te parece Te doy los buenos Anda, tira que todavía te meto una Sí Voy a dar los buenos ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise O hay algún problema Mamá, Larín me quitó la caricatura Que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba, se fue la luz Vaya, hijito Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! Le saqué la batería Cuando meriendas con la chica que te gusta ¡Hombre, Paula! Mi niña ¿Qué tal? Mi niña, dice Pero tú vas demasiado rápido, ¿no? Perdón Pasa, pasa Bueno, Paula Vas a flipar con la merienda que te he hecho He estado toda la tarde preparándola Mira ¡Pum! Tostadas de nocilla, cookies and cream Toma ¡Ahí va, Cari! Me flipan Juraba que me flipan ¿Qué miras? Tanto mirar No, no, nada Es que te has manchado un poco aquí ¿Dónde? ¿Dónde? No, un poco más para allá Ahí, hijo ¿Dónde? Espera, espera Que te ayudo a quitártelo Javi, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé Un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido Así te lo digo Primero nos sacamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya Veremos ¿Qué pasa? Hola, mamá Hola, cariño ¿Qué quieres? Que, nada Que hoy me voy de fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy no voy a dormir Por tu culpa, imbécil desagradecido Pero, mamá Que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo casi si estás bien ¿O te ha pasado algo Con la de gentuza Que hay hoy en día? ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá Que no Ay, tío Es un hijo Es un drogadicto de mierda Joaquín, dile tú algo Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale ¡Ah! Si es que entre todos Vais a acabar conmigo Yo que te he dado la vida Venga, mira Este, este es el único que me entiende No, Valentín, no Si contigo no va la cosa Los de la primera fila Usando el móvil en clase Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil Qué guay El anario El bollito El bollito pío El bollito pío Javier ¿Eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada Ah, muy bien Javier, dame el móvil Los de la última fila Usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé Me voy a ver los vídeos en el tistox Ahora sí Eh, ¿qué haces Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira a la Paula Hola, mis amores Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés Aunque no estoy ahora ¡Ostras! Me han dado 10 euros ¿Y esto ha jugado qué es? Larín, adivina el objeto ¿Es una manzana? ¡Sí, es una manzana! ¡Sí! Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma ¡Te toca mamá! ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós, sapito Sé feliz ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Qué, qué, qué, qué? No, que no te estoy mirando yo No me estás mirando, me estás llamando mentiroso, ¿no? Te lo juro que no te he mirado Te tengo que meter un trallón ya, perraca Que te doy así con las cepas del escafoides que te habillo Perdón, eh, perdón Última vez, ¿eh? Vale, vale Joder, macho No, 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 no ¡Qué, qué, 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 qué Te tengo que meter una guaya así con un norte a sur ¿Qué es una guaya? ¿Una guaya? Un golpazo así con toda la parte del metacarpo así Que te deja volcado Tira porque no te meto porque estoy federado ¡Jab, jab, jab, crochet! Te meto una que... Que yo, tío, no te tengo miedo, ¿eh? ¿Qué te crees? Que te tengo miedo ¡No! ¡Te machiago! ¡Te machiago! La clase de hoy será muy especial Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia Tú, Violeta, ven aquí Y yo, voy Bien, Martín Estás en una cena romántica con Violeta Los dos solos ¡Ay, no, qué asco! No me interrumpas, tarada Están en una cena los dos solos Y tienes que ir al baño ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe Y ya me cago Eso es ordinario y vulgar Tienes uno ¡Susho, cochino! Pregúntame a mí, viejo No, tú no Tú, libritos ¿Cómo le dirías a Violeta Que tienes que ir al baño En medio de una cena romántica? Eh, ya sé, ya sé Querida Violeta Haremos ir al tocador para tocarme y soltar un líquido No, así no No, no, no Basta, eres un asco Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda ¡Pero vertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esa, la de Francia Ok, Maxito A ver, ¿cómo le dirías que tienes que ir al baño? Jejeje Con su permiso, mi lady Debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo Un amigo que usted conocerá luego de esta cena ¡Bravo! Quiero conocer a su amigo ¡No! Camarero ¿En qué puedo servirle, caballero? Verás, he pedido hace exactamente dos minutos Una ensalada de frutos del bosque Y veo que todavía no está aquí ¿Tenéis problemas en la cocina o qué? Oh, Dios Siento que haya tenido que pasar por este bochorno Está usted invitado a la cena de hoy Voy a despedir al cocinero ¡Pili! ¡Pilar! ¡Joder, otra vez! ¿Qué quieres? ¡Hija, mía! ¡Eres la alegría de la huerta! A ver, ¿qué cuánto le queda para las coquetas de la mesa? ¡Tres! ¡Pilar! ¡Te lo he dicho 30 veces! ¡Que se nos han acabado las coquetas! ¡Que al final te meto con las pátulas, eh! ¡Pero bueno! ¡Y yo qué sé que no nos queda coquetas! ¡No soy adivino! ¡Que les ofrezcas unas bravas! ¡Unas bravas, manero! Y luego, lo de la mesa 7 Que las varitas de meluzas por dentro todavía están congeladas Que las varitas están frías Mira, ¿dónde está? ¡Dónde coño está de bien! ¡Suscríbete al canal!